Hola, gracias por acompañarnos hoy a este nuevo episodio. Gracias por suscribirse, por dar like, por compartir, por comentar. Esto ayuda muchísimo a que este proyecto crezca y sigamos teniendo invitadas, como hoy tenemos a Adriana González, mejor conocida como Adriana Obsidiana. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder colaborar con ustedes en este podcast. Bueno, pues es que tenemos aquí ya historia, unos años, ¿no? Ya unos años de conocimiento. Nos conocimos como hace unos seis años, siete años. Más o menos, sí. Más o menos, sí. ¿Por qué tú trabajas específicamente con Obsidiana? Bueno, entre otras, muchas otras cosas que haces. Escribes, bueno, Adriana es escritora, terapeuta, trabaja con la sombra específicamente. Con el loquetipo de la sombra, sí. Bueno, y tienes un currículum muy grande, pero bueno, vamos a hablar específicamente de la Obsidiana. Nos conocimos porque tú ibas a empezar con un proyecto que se llama Sagrada. Correcto. Una colaboración con ICAL. Con ICAL. ICAL Store, sí. Una tienda que está, una botella que está en... Mazarik. Mazarik, Polanco. Ajá. Y bueno, creo que también la tienen en Caballería y en otras tiendas del mismo grupo que están en La Juárez, etcétera. Y bueno, estábamos buscando en ese tiempo poder acercar el uso de la Obsidiana a las personas como de maneras más lúdicas, explorativas, indagadoras, podríamos así decirlo. Para que también la gente pueda conocer sus propiedades curativas y vayamos desmitificando todo eso que no es cierto alrededor de la Obsidiana, que qué miedo, que mucha gente le tiene como mucho respeto hasta cierto temor al uso de ciertas geometrías dentro del cuerpo, etcétera. Y el propósito de Sagrada, precisamente, era poderlo acercar para que la gente se sintiera, digamos, más invitada al uso de estas geometrías y poder brindar también el acompañamiento, que eso es lo que yo me dedico puntualmente, ¿no? Principalmente, claro. Así es. A ver, primero hablemos de trabajar con las sombras. ¿Qué significa trabajar con las sombras? Bueno, cuando hablamos de la sombra, estamos refiriéndonos al arquetipo que el gran Jung nos dejó dentro de, o sea, el valor del arquetipo dentro de los muchos arquetipos que Jung aportó, que es inmensa la sabiduría que él tenía. Bueno, nos presenta por primera vez el arquetipo que es como denominamos a todo el material que reprimimos, negamos, ignoramos, o por alguna razón de sobrevivencia o de adaptación la mandamos o la exiliamos de nosotros mismos. Entonces, obviamente, es incómodo cuando hablamos de nuestra propia sombra, o sea, somos especialistas para hablar de la sombra de los demás, esa es parte del encanto del chisme. Pero cuando se toca hablar de nuestra sombra, pues sí, hasta se siente un poquito la tensión de decir, ay, güey, voy a entrarle a terrenos delicados. Entonces, bueno, en realidad es una fuente de energía psíquica, emocional, inmensa, que entre más la trabajemos, la conozcamos, la exploremos, pues mayor dominio tendremos de nosotros mismos. Y, bueno, iremos integrando y reconciliando precisamente nuestras polaridades internas, ¿no? Nuestras energías femenino, masculino y trayendo equilibrio y balance. Mientras no contactamos la sombra, la sombra ejerce poder sobre nosotros. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está la cosa. Que siempre se habla de esa parte de sombra, de oscuridad o de la parte negativa. Correcto. O que no puede existir, pero claro, todos somos energía, todos tenemos todo en equilibrio. Que precisamente, me encanta que lo nombres porque es precisamente de donde viene todo ese miedo a todo lo que remite a los procesos de oscuridad internos, que no es que sea oscuro porque sea malo o negativo, es oscuro porque es ignorado, porque es inconsciente. Entonces, cuando lo hacemos consciente, podríamos decir que estamos trayendo luz a la sombra. Claro. Entonces, pues sí, es un, digamos, aliado muy grande tener la oportunidad de ahondar en nuestra sombra porque además nos trae evolución y desarrollo con seres humanos. Claro. Y aquí la obsidiana, ¿cuál es su papel? ¿Qué papel juega? Bueno, ahí ya. En lo interesante. Digamos que para trabajar la sombra hay muchas maneras de explorar el arquetipo. O sea, cualquier persona que haya ido a terapia constantemente está trabajando aspectos de su sombra también. Estamos hablando de terapia... Psicológica. Psicológica, ¿no? Psicológica, ¿no? Terapia psicoductual. La obsidiana, como tú sabes, pues se ha usado desde cientos, miles de años en culturas prehispánicas y nos remite invariablemente al mito de Tezcaltipoca. Entonces, pues sabemos que Tezcaltipoca representa el dios de la oscuridad. Precisamente. Así como Quetzalcóatl, el de la luz, ¿no? Entre estos cuatro deidades, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué habrán querido nombrar nuestros ancestros con la creación de esta figura mítica de Tezcaltipoca que tenía una pierna, ¿no? De obsidiana. Un espejo de obsidiana. ¿Por qué lo hacen de obsidiana? ¿Qué están y lo vinculan a la oscuridad? Bueno, sabemos que ellos utilizaban en muchas culturas y tradiciones los espejos de obsidiana para mirar el cielo, para consultar las estrellas porque no tenían otra manera de mirarlo y después poder dibujar y en propósitos ceremoniales. Yo creo que cuando hablamos de esta parte mitológica también y la parte ceremonial, inevitablemente estamos tocando aquello que llamamos el gran misterio o el misterio. Porque si bien cada cristal tiene una composición, una vibración y una energía propia, la energía de la obsidiana, sí trae cierto magnetismo y una aceleración importante en su composición y por la manera que está diseñada, que es su corte natural concoidal, que tú lo sabes, es como redondo en espiral, ¿no? Pues bueno, ellos trabajaban con los espejos y seguramente se fueron dando cuenta que algo hacía psicológicamente y psíquicamente para ellos al contemplarse, que era abre estados meditativos, abre la capacidad de ensoñación, de los sueños y pues indiscutiblemente el autoconocimiento. Entonces, desde ahí podríamos decir que se junta el misterio, del cristal, más bien es un vidrio, se comporta como un vidrio, con el mito. Y acuérdate que nosotros pues somos pura información. Entonces, en nosotros también está configurada esa asociación. Y eso le da todos los atributos que pues nosotros dirigimos la energía también al cristal, ¿no? Y el cristal nos trae su propio, te digo, su propia vibración o frecuencia. Entonces, de ahí la historia de la sombra, la oscuridad y la obsidiana. Ahora, con el paso del tiempo, se ha descubierto que ellos hasta el polvo de obsidiana lo utilizaban para cicatrizar heridas, para, con las puntas, flechas, cuchillos de obsidiana, llegaron a hacer cirugías, operaciones, cuando pues no había nada de esto. Fueron los primeros cortes para la piel era precisamente por lo fino y filoso que puede llegar a ser la obsidiana, ¿no? Entonces, también, arquetípicamente, pues nos vincula, digamos, las flechas, los cuchillos, pues a la sangre. Claro, claro. A la sanación, te digo, se fueron dando cuenta que cicatriza la piel colocada como en polvito, etc. Y de ahí, bueno, digamos que han surgido una serie de descubrimientos de sus propiedades también curativas, medicinales o de sanación para el cuerpo físico. Para el cuerpo físico. Como he escuchado a diferentes personas que trabajan con la obsidiana, específicamente con los espejos, ¿no? En algo más como de oración, un poco más como de concentración o meditación. Pero sé que tú tienes otro tipo de, más interno, más físico. Correcto, bueno. Trabajar. Podríamos decir que la herramienta quizá más contemplativa, meditativa, sea el espejo. Ajá. Eso como para trabajar la energía mental, psíquica, sistema de creencias, etc. Pero las geometrías que se utilizan por fuera del cuerpo, como la ombliguera, o dentro del cuerpo. La ombliguera es como un botoncito que se pone en el ombligo. Un botoncito muy pequeño que se pone en el ombligo. Tiene su función para trabajar el chakra 3, el plexo solar. Es también donde se asienta, es el centro del cuerpo. Porque tendemos a pensar que el centro es el corazón. Pero el centro no es el corazón, ¿no? O sea, que el centro del universo es el corazón, sí, pero el cuerpo es el plexo. Entonces, cuando queremos trabajar la energía y la información del plexo solar en el arquetipo del yo soy, también del niño, que es el poder personal, y trabajar de alguna manera, la manera de como constelar cierta información del paciente, la ombliguera empieza a arrojar mucha información. Luego, las que van dentro del cuerpo, como sabes, el más conocido, pues es el poderosísimo huevo de obsidiana, al cual le tengo muchísimo respeto. No solo gratitud, yo a la obsidiana, como sabes, me sacó a mí adelante de una crisis muy fuerte de salud. Así es como yo llegué a conocer y a explorar sus propiedades. Y yo me acerqué a ella realmente por intuición y al empezar a ver la potencia y lo que estaba yo sintiendo en síntomas de mejora y de fuerza y de energía vital que estaba regresando a mí. Porque si el huevo, pues evidentemente interviene el cuerpo. Claro, claro. O sea, no es lo mismo el funcionamiento de un útero y de un cuerpo de una mujer que no trae un huevo de obsidiana dentro de una mujer que trabaja regularmente con un huevo de obsidiana. O sea, que todavía no tengamos documentado la suficiente información científicamente de muchas cosas, pues también acuérdate que no conviene darle tanta promoción a las medicinas naturales de la Tierra porque eso perjudica a nuestros queridos políticos y gobiernos que tanto interés tienen en que sigamos consumiendo medicamentos regulares. Pero bueno, regresemos un poquito a la de la piedra. Sí. Regresemos al huevo, pero regresemos al material, a la obsidiana. Sí. O sea, es lava fundida que emana desde las entrañas de la Tierra. Correcto. O sea, desde ahí ya hay algo, algo que sucede en este material, en este vidrio, ¿no? 100% y todas las sales y propiedades y componentes que viene arrastrando, minerales, etcétera, como dices tú, desde el centro de la Tierra. Entonces, es una composición única, ¿no? Y ya ligándolo, como dices, al elemento fuego, podemos entender el espectro de potencia, ¿no? Correcto. Entonces, también el fuego nos recuerda, cuidado, ¿no? Entonces, la obsidiana me parece que por mucho tiempo muchas mujeres también sabían que de sus propiedades y se comercializó y se sigue comercializando. Pero nadie había propuesto o hecho un método para trabajar realmente la salud de manera profesional, una metodología clara, como lo hizo la maestra Ana Silvia Serrano, que es con la maestra que yo me preparé. Y ella desarrolló un método, un método que ha probado con cientos de mujeres y con el que le ha dado la vuelta al mundo, porque tiene seguidores en Europa, en Latinoamérica, en muchas partes. Sí, esa no solo en México, ¿no? Sí, esa no solo en México. Entonces, somatizamos un montón de cosas y la obsidiana nos ayuda a restablecer el equilibrio en el cuerpo también, al correcto flujo de la energía vital dentro del cuerpo. Esto es, estos huevos específicamente para mujeres, ¿no? Correcto. Porque obviamente una mujer tiene matriz. Obula, por supuesto. Pero en un hombre, ¿cómo funciona o cómo podría funcionar en un hombre o en alguien con un apartamento masculino? Sí, bueno, hay maneras de trabajar con las geometrías en el exterior del cuerpo, obviamente para trabajar genitales, testículos, etcétera, que independientemente, aunque no haya algún trastorno, o sea, por ejemplo, la depresión, muchas de las cosas del método, se hacen a través de masajes que la persona sola, solita, se hace con las geometrías. Entonces, recibe la instrucción. Esto también es muy importante mencionarlo hoy que todo mundo afuera en las redes vende sanación de Kundalini, activación de Kundalini, un montón de cosas, de energía sexual, como si fuera por imposición de manos. Entonces, por favor, o sea, dejemos la ignorancia, los invito a todos los que escuchen, ojalá sea mucha gente, porque les están robando, o sea, los están robando, ¿no? Entonces, quieren sanar la energía Kundalini, quieren descubrir el poder de la energía vital y el tamaño de cosas que se pueden liberar, ¿no?, y sanar dentro a trabajar, pues trabajen con obsidianas. Entonces, el hombre también trabaja con las obsidianas por fuera, y en cierto momento, hay ciertos trabajos en que también se trabaja de manera anal. Hay geometrías específicas que están diseñadas para que la persona pueda trabajar con ellas. En ambos, en anal o en vaginal, ya sea un huevo, ya sea como otro tipo de geometría, ¿cuáles son las recomendaciones? Te lo pregunto porque son de las preguntas que nos han hecho como de, ajá, pero está muy duro, pero está muy frío, pero qué peligroso, pero obviamente digo, o sea, no es como que así de la nada. Existe un proceso, obviamente existe una lubricación. ¿Cuáles son como esas recomendaciones? Bueno, mira, primero, que no trabajen con huevos que no sean de obsidiana negra, completamente. No obsidiana negra. Tiene que ser obsidiana negra. Ah, tiene que ser obsidiana negra. Tiene que ser negra. Negra. Ok. O sea, no arcoiris, no jaspeada, no nevada, no nada. Ok. Porque todos esos detallitos de colorcitos y que vemos que muy bonitos, y vetas y demás, son otro tipo de componentes minerales. Entonces, que no hacen bien al contacto con el cuerpo. Entonces, la que se ha comprobado y se puede usar de manera segura dentro es obsidiana negra. Ok. Entonces, esa sería una. Dos, que no subestimen, de veras, porque digo, por mucho tiempo se comercializaron los huevos y no había metodología y no había acompañamiento. Y sí, desgraciadamente, como en todo sucede, llegaban personas a veces, porque sí hay que saber qué puede pasar al introducir una geometría de estas adentro del cuerpo. O sea, estamos abriendo cosas, sensaciones, recuerdos. Entonces, repito, energía psíquica, energía kundalínica va a ser liberada. Entonces, si no hay una buena guía de acompañamiento, un buen psicólogo, una persona que sepa. Número uno, ¿cuánto tiempo me puedo dejar lo obsidiano en el cuerpo? Tiempos de exposición, si tengo cáncer, si no tengo cáncer, si tengo ciertas enfermedades hereditarias. Entonces, o soy una persona que tengo trastorno de bipolaridad, no se puede trabajar con obsidiana. Entonces, claro. ¿No se puede con todo eso que mencionas? No. Entonces, hay que ver cada caso. O sea, cuando una persona está muy enferma, muchas veces ni siquiera tiene la energía para hacer el trabajo que le va a demandar emocionalmente, o que le puede, digamos, confrontar emocionalmente el proceso de mirar la sombra. Porque, pues a ver, vamos a mirar nuestra sombra. Bueno, agarramos nuestro espejo de obsidiana. No es un juego. Sí, claro. O sea, estamos invocando fuerzas sobrenaturales. ¿Y de dónde vienen estas fuerzas? De dentro nuestro. No es que allá ande el monstruo y ahí está la sombra y me va a agarrar. Nosotros somos. Tú eres, tú eres Tezcaltipoca, tú eres Quetzalcóatl, tú eres Jesucristo y tú eres todos los hábitos de luz y de oscuridad que tú dejas ser. Entonces, ¿a qué le das vida? Entonces, claro, muchas, muchas mujeres lamentablemente llegaban de pronto y me contaban unas historias de, oye, yo compré un huevo en quién sabe dónde, por ejemplo, aquí en Teotihuacán, no, quién sabe de qué procedencia. Y entonces empecé a trabajar con él y pues nadie me dio indicaciones y entonces la mujer estaba perfecta y llegó psicotizada. O sea, psicosis. Otra chava le abrió una depresión crónica que me dijo, o sea, estuve al borde del suicidio. O sea, me abrió cosas que yo estaba perfecta. O sea, yo empecé a hacer el trabajo que para depurar energía sexual y, pero, ¿qué hiciste? Entonces, es delicado. Yo sí creo que... Como comentas, no es un juego. No es un juego. No es algo divertido. Así es. O sea, lo tienen que hacer con responsabilidad, con conocimiento. Y con respeto. Exacto. Y con respeto. Y también como con... No sé, como así como con un objetivo. O sea, como voy por esto, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué me pasa, ¿no? Creo que esto nos sucede en este tipo de cosas. La curiosidad está como tan infantil que todos llevamos dentro y que es la misma que está llevando a toda esta gente a que ahora vamos a la, no sé qué, de la Kundalini, ¿no? Que ahora está muy de moda. Y en esencia, pues es un circo. O sea, que te hacen así, ¿no? Y te activan. Y bueno, si uno quiere jugar al circo y perder su dinero, órale. Pero cuando quieran hacer un trabajo serio, profundo, respetuoso y... Con intención. Con intención. No hay límites para lo que puedes llegar a descubrir, tu propio poder personal. Y de cómo tenemos el ser humano la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Entonces, a mí me encanta esta terapia porque, número uno, no engaña. No miente. Compruebalo por ti. Trabaja tú con la geometría. Claro. Úsala en tu casa. Ve lo que te pasa. Ve lo que sientes. Cómo se mueven tus emociones. Cómo se empieza a mover tu sistema de creencias. Cómo empiezas a estar inmediatamente reactivo y te empieza todo a tregariar. Te está mostrando la sombra, te está diciendo, te está activando precisamente los botones. Y eso, evidentemente, bien guiado, pues puede traer muchísima sanación, integración, etc. Entonces, yo sería, esas son mis recomendaciones, ¿no? Mirar que sea, te digo, un huevo de obsidiana negra, que fabricante, que no tenga ninguna fractura, burbuja. Claro. Sí, porque aparte por higiene, ¿no? O sea, empezamos por... Por supuesto. Luego creen que los huevos chiquitos, entre más chiquito, les da miedo el huevo grande. Y yo digo, ¿cómo les da miedo no meterse con cualquier gente, no? Este, y eso no les da miedo. Y les da más miedo el huevo de obsidiana. Bueno, están chistosos todos. Este, chistosas, pero... Perdón, se me fue lo que decíamos. Estamos hablando de... Ah, que qué miedo. Y entonces, quiero uno más chiquito. Y les digo, ¿no tienes idea lo difícil que es para una mujer de occidente? Realmente reconectar con el músculo vaginal y tener esa conexión de expulsar el huevo solo con pujar, porque tenemos esa fuerza, pues si sacamos niños. Claro. Imagínate que no puede hacer ese músculo, ¿no? Claro. Entonces, ¿creen que hay más chiquito? No, más chiquito es más difícil que salga. Más chiquito se va más profundo, más chiquito te va a costar más pujarlo. Entonces, te ayuda que sea un huevo de cierto tamaño, que también, evidentemente, la maestra, todas estas indicaciones, cuando uno estudia para terapeuta, bueno, pues te las dan. Entonces, ya sabemos cuál es el tamaño ideal, digamos, para la mujer occidental, para que tenga esta capacidad de expulsarlo y sentirlo, y luego, pues luego, ¿dónde se me fue? Entonces, son cosas ignoradas, ¿no? Sí. Sí, que piensan que es fácil. Que es fácil. Pero hay muchísimo detrás. Así es. Así es. Que, o sea, ahorita platicabas, ¿no? Como cosas negativas, o sea, si nos llevas un proceso, un acompañamiento, puede suceder esto. Lo positivo. ¿Qué beneficios tiene? Desde tu experiencia, desde... Uy. ¿Trabajar con la obsidiana? Trabajar con la obsidiana. En cualquier geometría. Esa es tú. Ajá, es tu pregunta. Bueno, primero te diría, indiscutiblemente, la mejora de la energía vital. O sea, sí es muy interesante mirar cómo se siente el cuerpo cuando traes la geometría adentro. Es puro para ver. O sea, sí se siente que eres imparable. Yo también digo, los huevos que no te dieron, te los regaló la obsidiana, ¿no? Este, se siente uno muy... Es una piedra de poder. Es un cristal. Es un cristal de poder. Entonces, claro que te empodera. Claro que te da fuerza. O sea, repito, libera muchísima energía. Entonces, bien integrada esa energía se vuelve salud y vitalidad. ¿Qué otras cosas trae la obsidiana? Bueno, indiscutiblemente, autoconocimiento. Creo que es lo principal que en un libro de texto gratuito nos van a enseñar. Capacidad de mostrarte el poder propio de tu energía. ¿Cómo? Yo nunca había conocido una herramienta que tuviera la capacidad de vincularme con mi espíritu, o sea, físico-espíritu, de una manera tan profunda como lo hace. Porque sí es muy interesante lo que pasa con los sueños. Es muy interesante lo que pasa con la sensibilidad. Puedes estar más intuitivo. Puedes estar más psíquico. Puedes estar más magnético trabajando con la obsidiana. Hay una, por ser una piedra, un cristal de absorción, porque tú sabes que el negro absorbe todos los colores. Entonces, es lo mismo. Adentro del cuerpo absorbe todas las frecuencias. Entonces, la energía de baja densidad, podríamos, que es la que nos enferma, la obsidiana nos ayuda a drenarla y a moverla del cuerpo. Entonces, también es un cristal de protección y de prevención. De ambos. De ambos. Porque mucha gente piensa que nada más para reparar lo que ya está hecho. Exactamente. La prevención es importantísima. La prevención, por supuesto. Nos ayuda mucho con la atención, con la presencia, sobre todo la ombliguera, porque estamos trabajando, repito, con el chakra 3, el centro del cuerpo. Entonces, infinidad de beneficios le podemos encontrar. ¿Cómo son las formas? Aquí tengo justo, estos han sido protótipos. Esta es una de las piezas. Ajá. Es un, este... Una serpiente. Una serpiente. Tiene sirenas. Una serpiente. Exactamente. Esa es de las que más gusta. La sirena. Esa se parece mucho a otra que se llama Cuerno de Luna. Cuerno de Luna. ¿Te acuerdas? Que hace unos prototipos. Y estas geometrías, cuando ICAL las pidió, ¿no? Para comercializarlas y demás. Me invitaron para poder dar el acompañamiento. Porque yo les decía, no vendan, no vendamos obsidiana sin la guía. Claro. Porque estamos abriendo la caja de Pandora. Claro. Y tiene que ir de la mano. Imagina tú la cantidad de memoria que tiene el recto. No tenemos idea, pero cuando fuimos gestados, lo primero que se forma es el recto. O sea, todos fuimos, como dice el dicho, aquelito en el comienzo. Todos fuimos un cundillo. Entonces, ahí está la información desde nuestra gestación. La memoria emocional que se comparte con la madre. Toda esa información, o sea, el aparato digestivo no solo digiere comida. Digiere energía. Digiere emociones. Por eso, cuando estamos enojados, nos inflamamos. Se nos trastorna el estómago completamente. O no, se nos suelta la panza. Exactamente. O se nos va el hambre. O no podemos ir al baño. O sea, ahí inmediatamente se muestra qué está pasando en la psique de la persona. Hay dos cerebros. De la cabeza y del estómago. Es un cerebro. Entonces, cuando hombre o mujer trabajan con una geometría por el recto. O sea, evidentemente, no es un juego. Estamos abriendo muchas cosas. La persona puede, a veces en la sombra puede haber recuerdos bloqueados. Que la persona bloqueó por sobrevivencia. Muchos de ellos tienen que ver con abuso. Y lo menciono porque, aunque es un tema muy difícil, para mí, yo nunca he visto ninguna otra herramienta que ayude a una persona realmente a mover la densidad de la energía que queda en el cuerpo ante un abuso, como lo hace el obsidio. O sea, como una limpia. A mí, nueve de cada diez mujeres que llegan traen alguna memoria de abuso. Qué triste, pero así es. Sí. Y es impresionante cómo me han llegado a contar que lo han trabajado y vuelto a trabajar y vuelto a trabajar. Evidentemente, hablarlo es el primer paso para sanarlo. Pero como que queda algo en el cuerpo, como si, como cierta química que se gesta. Es un patrón también químico, como hay el cortisol, nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, el trauma permanece. ¿Qué hace la obsidiana? Repito, como es una piedra de absorción, tiene su aceleración, abre el magnetismo también de la energía magnética de la Tierra, nos pone en contacto. Por eso se siente tan fuerte. Entonces, toda esa energía está siendo liberada. Energía densa, imagínate. Entonces, ayuda muchísimo con el abuso también para trabajar abuso sexual. Entonces, hay que tener cuidado que podemos llegar a mover en una persona. No, 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 sutileza y delicadeza son amigas del respeto, ¿no? Vamos como con cariño, como invocando siempre que trabajamos terapéuticamente con ella. Hacemos de alguna manera un mantra, un rezo, una oración para preparar la mente para el trabajo, ¿no? O sea, repito, todas las energías, ¿de dónde provienen? De nosotros. Claro. Sí. También la de protección, también la de... Pero estamos anclando y también hay una parte que es... ¿Qué es el magnetismo de la Tierra, no? ¿De dónde viene esa energía? Pues es la que hace que nosotros tengamos una electricidad también y un magnetismo y que nuestro corazón esté latiendo. Entonces, estamos conectados con la energía de la Tierra. Sí, pues, estamos. Estamos. ¿Qué hay? Otra de las preguntas más constantes o de los comentarios que ya recibimos en redes sociales es la obsidiana, ¿no? Dicen que, por ejemplo, poner un espejo de obsidiana en tu casa, abre portales negativos o es malo. ¿Portar un collar de un espejo de obsidiana durante todo el día es más... O sea, pláticanos esto. ¿Portar obsidiana? Tal vez ya no un poco más en terapia, en un proceso, sino un poquito más en joyería, en poner un espejo, en un anillo, qué sé yo. ¿Qué hay? Bueno, mucha gente la utiliza como a manera de protección. O sea, la obliguera también tiene, precisamente, como sabes, muchos, en tradiciones, muchos abuelos y abuelas se fajan con una cinta roja siempre que van a hacer un trabajo porque están protegiendo el plexo. La obsidiana, al colocarla en el ombligo, tiene el mismo efecto. Entonces, además de que nos pone bastante más sensibles en el cerebro del cuerpo. Entonces, nuestra intuición, todo esto, ¿no? Ok. Y la joyería puede ser utilizada también... Hay ciertas, como el espejo que tú traes colgado y otros diseños que vende, por ejemplo, mi maestra, que ella le llama también de protección, que van a la altura del chakra corazón o en el pecho. No va a trabajar igual una joya, un adorno, que hacer un trabajo terapéutico porque el trabajo terapéutico está mandando, tú estás dirigiendo la energía al cristal. O sea, si yo le mando mi energía a tu espejo, ¿qué me va a mostrar lo que es lo mío? Te pareces un espejo para verte. Entonces, una geometría dentro del cuerpo también te va a mostrar lo que hay dentro del cuerpo. Ok. En todo. Sí. En todo sentido. O sea, que hay emocional, que hay materializado físico y que hay en la energía psíquica. Claro. Entonces, no trabaja igual porque tú estás activando cosas. Aparte, la intención, ¿no? La intención que le pones a... Que la intención es energía. No solo a la ocena, sino a todo. O sea, ¿qué le pones a la intención? La intención es energía. ¿Te pones la intención a un huevo, a una geometría? Totalmente, pero tenía yo una chica que me contó que le habían regalado un espejito y le gustó mucho y lo puso como ahí en su recámara. Y empezó una de sueños. Y entonces, se le activaron muchos miedos. Y entonces, en un corto tiempo de semanas, se le aparecían como muchos animales de estos que nos causan rechazo. Ok. O sea, que una rata, que una víbora, que no sé qué, y sus sueños. Entonces, llegó conmigo y me dijo, ¿qué hice? ¿Por qué todo esto está pasando? Entonces, ¿tú qué pensaste cuando la colocaste? No, nada más me acordé que dicen que, pues, trabaja la sombra. Entonces, tú contéstame a mí. ¿Qué te está mostrando ese espejo de ti a través de tus sueños? Te está mostrando tus miedos, tus fobias, tus inseguridades. Y claro, uno ya ama todo eso. Por eso, cuando trabajamos con ella, de alguna manera estamos también constelando con nuestra información propia y nuestras relaciones, porque todo se mueve. Si tú te estás moviendo en sensibilidad y en energía, pues todo se empieza a mover. También afuera. Sí. Entonces. Mi novio me dijo, no sé si ayer o ayer me dijo una frase, si tú cambias, todo cambia. O si tú cambias, todo cambia. Así es. Justo es esto. Así es. Entonces, yo creo que alguien que tiene muchos, muchos miedos, o vive con mucho, mucho, mucho miedo, la ciudad te quita el miedo y te cura del miedo. Es real. De ahí es donde yo digo, viene toda esa fuerza, ese poder que es un misterio, pero es como si prendiéramos literalmente la luz, o sea, adentro de nosotros. Claro. ¿No? Del volcán para tu cuerpo. Sí, es que también eso, o sea, regresando desde cómo se forma la obsidiana, también este choque tan rápido que se enfría la lava para que se solidifique y se convierta en obsidiana. Exacto. O sea, desde ahí hay un proceso muy impresionante, ¿no? Ahora, ya trabajar y ponerle la intención ya es tu proceso. Exacto. Entonces, a alguien que tiene mucho miedo no le conviene. Claro. O sea, si tienes tanto miedo, te quedaste en la etapa del niño del coco, ¿no? Y los monstruos. Ajá. No vas a poder. Sí. Porque te va a trigarear demasiado. O sea, te va a confrontar tanto que si no tienes realmente carácter, o sea, temple, por eso, repito, hay que ver la energía de cada persona para ver si es candidato a trabajar terapéuticamente con la obsidiana o no. Si no, cómprese su anillito, cómprese su colguije y sea feliz y no le busque más, ¿no? Porque sí, sí, sí te pone a trabajar duro. O sea, no es, es útil, pero es muy confrontador, muy confrontador. Nunca vuelves a ser la misma persona después de trabajar con la obsidiana. Bueno, estas son algunas figuras que tienes. Recuerdo que hay con esas piezas de Ical, había la sirena que era como una... Una... Como con curvas. Una... Pondeada. Los que nos están escuchando lo quieran describir. Es como una pieza plana, pero con dos curvas, ¿no? Correcto. De arriba y una hacia abajo. Correcto. Y también recuerdo que dentro de esa colección había nosrodobsidiana. Había de... De cuarzo rosa. De cuarzo rosa, cuarzo verde. Y ya, ¿verdad? Sí. Eso lo eran de esos tres. Nada más. ¿Qué sucede con... O sea, ahora hablemos de los cuarzos. Sí. No hablemos de la obsidiana. ¿Qué sucede con esos cuarzos? ¿Por qué existen esas piezas también de cuarzo? Bueno, la obsidiana, precisamente, por ser negra, por estar su composición y todo, es una piedra lunar, es una piedra lunar, que los procesos lunares nos remiten a la energía femenina y al campo inconsciente, a la noche, al oscuro. Ok. Los cristales, otros que ves, la matista, el cuarzo rosa, el jade, todos esos son solares. Esos cristales se cargan con energía solar. Evidentemente, también en cristaloterapia se ha comprobado que el cristal en contacto con el cuerpo colocado en los chakras, armoniza el funcionamiento de la energía de cada chakra. Entonces, una persona que está, por ejemplo, muy enferma o tiene muy poca energía para hacer un trabajo con obsidiana, le vienen muy bien las frecuencias de los cristales solares, que son más armonizadoras, son más sutiles, y están trabajando con frecuencias de otro nivel, de otra manera, no estamos siendo ni mejor ni peor. Pero sí, pues mira nomás al dios que le dieron el espejo, ¿no? O sea, no es un dios menor, estamos hablando, es decir, el dios de la oscuridad. Entonces, sí, sí creo que a alguien que, pues, le gusta más trabajarle suavecito, no me empujen tanto, no me muevan tanto el barco, dale, dale un cristal de otro tipo. O sea, ¿podría ser como para empezar? Sí, también cuando están en duelo, cuando alguien está en duelo muy fuerte, muchas mujeres que quieren trabajar pérdidas de pareja, abortos, o sea, pérdida en general, duelos, y no tienen o le tienen el miedo, el respeto, o lo que sea a la auxidiana, entonces les sugiero mucho que trabajen con otro tipo de huevos, ¿sí? Ok. De huevos y sí, definitivamente, pues, es distinto. O sea, ahora, los tiempos de exposición no son iguales. Ok. La auxidiana se puede dejar toda la noche dentro del cuerpo, vaginal, los otros cristales, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que sepamos qué estamos haciendo. Porque si una mujer no sabe que puede tender a tener cáncer de útero o de piel o de... Y se está poniendo cristales solares, pues, imagínate tú una célula cancerosa que le pones una lupa. Claro. ¿Qué estás haciendo? Pues, la puedes magnificar, es decir, ¿sí? O sea, entonces, no... Sí, puede crecer. Exactamente, la puedes crecer. O sea, si tú con la luz del sol pones la lupa y un papel abajo, puedes hacer fuego, ¿no? ¿Has visto cómo...? Entonces, creo que hay que tener cuidado con todo lo que va adentro. Mientras sea en parte exterior, uy, precioso, el amatista, o sea, es muy claro. Los cristales rojos, el jaspe, el granate, todos esos, pues, van en el chakra raíz. Los cristales, los cristales, naranjas, como... ¿cómo se llama esta...? No fue, pero bueno, los que son naranjas, porque es el color del chakra sexual, del chakra sacral, se trabajan para el chakra 2, los amarillos, y el ojo de tigre, por ejemplo, y todos los amarillos, cualquier cuarzo amarillo, en el ombligo, ¿cuáles son los colores del chakra corazón? Pues, siempre lo vinculamos con el rosa y el verde. Entonces, o cuarzo rosa, o jade. Garganta, es azul. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Un lápiz lazuli. ¿Para qué? Para mover palabras que se me quedan atoradas, emociones que no puedo pronunciar, cosas que no puedo decir, buscar mejorar la adicción, enfermedades de garganta, todo eso, el lápiz lazuli, en chakra garganta. Luego, acá tenemos, en el sexto chakra, pues bueno, el amatista, el cuarzo blanco para corona. Entonces, una persona que conoce de esto, pues bueno, trabaja a pacientes, puede llegar a trabajar pacientes, con cristaloterapia, para darles acompañamiento precisamente en procesos de duelo, de pérdida, de enfermedad, de recuperación de energía vital, gente que ha estado muy expuesta a estrés. Estos cristales nos dan serenidad, calma, paz, nos armonizan. La oxígena no te va a dar paz al principio. ¿Paz? ¿Así que tú digas que paz? No. No. O sea. Como comentabas al principio, te ponen a trabajar, ¿no? Ponen a trabajar. Y luego viene la paz. Sí. Y luego viene la paz. La paz desde adentro, que es la más bonita. Pero, primero, pues sí, saber que, pues es para guerreros, pues. Sí, y es para... Guerreros y guerreras. Pues vamos a lo mismo, ¿no? Es la intención. Hace un año hice alguna ceremonia con alguna planta sagrada. Lo volví a hacer este hace unos semanas. Y yo estaba un poco preocupado. Voy a hablar desde algo muy personal. Estaba un poco preocupado de que yo no creí... O sea, yo crecí en una escuela católica de monjas padres, así. Entonces, como que estaba un poquito como de, no, me encanta lo que vi, lo que... Cómo lo viví, qué sé yo. La religión como institución, estoy totalmente de desacuerdo y, pues, no. Y no creía como en un Dios, ¿no? Pero, bueno, crecí en... Mi mamá, por ejemplo, es así, muy fiel a la Virgen, a la Guadalupana, ¿no? Entonces, veo como ese amor, esa fe. A principios de este año fuimos a un evento de turismo a nivel internacional en donde había... Representar a todo el mundo, ¿no? Egipto, India, China, Corea, Perú, Colombia, México, o sea, de todos lados. Y lo que me conmovía, y de verdad lloraba cuando veía estos danzas, bailaban, danzaban, me conmovía tanto porque yo decía es que, por ejemplo, danzan por una fe. Ya sea por un Dios físico o por un Dios o por alguien supremo, lo que sea, ¿no? Esa fe y esa fe a mí me conmovía mucho, ¿no? Yo sin saber que... Bueno, y yo un poquito preocupado de que yo no tengo fe. Yo no creo en algo y dónde está y cómo lo busco. En esta última ceremonia, se me presentó Pachamama, de una forma física, de una forma tangible. Y dije, guau, o sea, creo que es... O sea, creo en ella, cuando terminamos la ceremonia, les decía a estas personas que nos guiaron, les decía, es como mi Virgen María, aparte. Claro. O sea, y voy a poner la fe. Es que eso es, son frecuencias, por supuesto. Y esas frecuencias existen. Exacto. O sea, porque nosotros... O sea, todo existe, antes de mirarlo afuera, existe... Fue creado adentro. O sea, lo creamos nosotros en nuestra mente. Entonces, ¿cuál es el poder de la Virgen de Guadalupo? El poder de los guadalupanos. Claro. Correcto. El amor de todos los guadalupanos por esa gran madre que representa la madre divina, la madre del cielo, la madre tierra, el agua, lo femenino. Claro. Entonces, la devoción es una energía muy poderosa. Y es una energía de rendición, de entrega, pero también de un reconocimiento de que hay un poder. Y lo puedo decir ya, mueve montañas. Amén. Por supuesto, por supuesto. Entonces, qué padre que tu mami tenga esa devoción. Yo digo, siempre me da más buena espina alguien que ama las cosas bonitas de la vida. Respeta la vida, honrar a la madre, honrar la feminidad. Bueno, siempre habla bien de una persona. Qué bueno que tengamos amor por la Virgen. Claro. Y claro que la Virgen existe. Claro. Porque existe en nosotros. Sí. Entonces, oye, a mí la Virgen me curó. Sí. La Virgen te mostró que tu fe en ella te cura. ¿No la Virgen te curó? Exactamente. Exactamente. Entonces, la obsidiana hace una interfase también interesante entre, por eso te decía, entre nuestro físico y nuestro espíritu. Entonces, sí puede, puedes llegar, por ejemplo, no sé si has visto, por algo ponen a, no me gusta el término bruja porque, o sea, lo amo el término bruja, pero si te fijas lo que ha hecho el patriarcado de la bruja, ¿no? Pues siempre la vemos como. Sí, la mala. Pero si te fijas, claro, la mala, ¿no? O la oscura o la, pero la bruja siempre tiene una esfera de obsidiaco. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pon una esfera de obsidiana en tu sala, mira qué pasa, con ciertos cristales armonizadores, cambia la energía del espacio. Hay una aceleración de la energía distinta, una geometría redonda, como es la esfera, mueve la energía. Entonces, ¿qué atributos se le daban a la bruja? La adivinación. Pues la adivinación es lo mismo que la intuición. Claro. Hay personas que pueden abrir a través de la mente, hay personas que pueden abrir a través del cerebro digestivo. Sí. Hay cosas que tú, no es que la sientas, la sabes. Sí. La sabes. Y no sabes por qué, pero la sabes. La sabes. Exactamente. Es una claridad total. Entonces, sí tiene ese potencial de mostrarte qué sucede cuando tú diriges la energía hacia, precisamente, hacia la devoción, hacia la certeza, hacia la confianza. Viaje al misterio, también. No con esta mente infantil, como dices tú, que nos lleva a esta curiosidad, que nos lleva a hacer tantas tonteras, ¿no? Sino con esta curiosidad sagrada, del que sigue aprendiendo y maravillándose, de que Dios está en la naturaleza. O sea, Dios está en los cristales, Dios está en las plantas, Dios está en las flores. Dios está en nosotros. Todos somos Dios. Sí. Exactamente. La naturaleza es lo divino. Sí. Correcto. Me encanta. Adri, tienes libros publicados. Bueno, tengo aquí anotado que tu primer libro fue Bitácoras, Devuelos y Relatos Mágicos. Sí. Sí, fíjate, en esos años, fue hace ya casi 10, 11 años, hice un proceso a modo de acto psicomágico, de crear un personaje para darle vida. Entonces, era integrar precisamente la dualidad. Esa persona que se llama Caperucita Loa. Entonces, a Caperucita Loa era un blog en donde yo comencé a publicar poesía y escritos, no feministas, porque no me gusta, pero sí femeninos. Ok. Desde la experiencia de ser mujer. Claro. ¿Qué es ser mujer? Hoy qué, no sabemos ni qué es eso, porque ya todos pueden ser mujeres y todos podemos voltearnos. Entonces, ¿qué es ser mujer? Y el Caperucita Loa exploraba eso, o sea, ser mujer es ser la dócil, o ser la buena, o ser la loba, o ser... Ok. Y de ahí, pues toda mi búsqueda, mi inquietud por explorar precisamente la experiencia del cuerpo femenino, de la mujer, y de... Porque nos dejan, nos dejan truncadas a las mujeres, ¿ves? Este sistema patriarcal, una mujer a los 40 años ya es la señora viejita, ¿no? O 50. Y pierdes belleza, pierdes glamour, pierdes esto, pierdes lo otro. Y creo que estamos muy necesitados de arquetipos reales, además de que tengamos ayuda de la Virgen María y de las deidades... ¿No? Y si la que tú quieras acudir, necesitamos arquetipos humanos, de carne y hueso, que nos puedan acompañar en estas transiciones, ¿no? De qué ha querido hacer el mundo con lo femenino, y qué sigue haciendo. Y de ahí, después de la poesía y después de la psicomagia, llegó el tarot, estudié varios años tarot con Cristóbal Jodorowsky, y aunque no lo creas, desde ahí empezó toda una búsqueda importante porque la sacerdotisa, que es la carta 2, que es la sacerdotisa lunar, representa la energía de la luna, lo femenino, ella tiene un huevo abajo de la silla en donde está sentada la sacerdotisa. Entonces, desde ahí, el tarot nos está sugiriendo que hay algo alrededor de la geometría del huevo. Que la mujer debe explorar y que no se ha investigado, ¿no? Pero es el tarot, mira cuántos cientos de años tiene. O sea, entonces, me puse a estudiar el tarot como con mucha profundidad y a trabajar con mis sueños. Y de ahí, llegó la obsidiana, cuando me estaba verdaderamente volteando, mi cuerpo estaba liberando un proceso postraumático muy, muy fuerte, y entró como en resistencia total. Todos mis glándulas no funcionaban, literal. Llegó la obsidiana. Entonces, nunca he dejado de escribir, pero he ido cambiando lo que escribo. Sigo escribiendo poesía, pero ahora, precisamente, te quiero contar que estoy muy contenta, espero muy pronto, publicar el segundo libro, que es una novela. Y que tiene por propósito sembrar la curiosidad en la mujer de trabajar con el huevo. Ok. Y de darle información que tiene que ver con la experiencia femenina, el tarot, y todo lo que está oculto ahí para nosotras. Entonces, en la novela, es un acercamiento y, evidentemente, es una ofrenda que le hago muy grande a la obsidiana, porque le debo la vida. Por eso, este camino no lo dejé, aunque no es un camino fácil. Es duro. O sea, es duro. Estamos trabajando con frecuencias duras, o sea, poderosas, muy poderosas. Pero, pues, imagínate con lo que te conté que tiene de potencial de curación y lo que puede liberar. Pues yo todo el tiempo trabajo y estoy en contacto con el dolor. El dolor de las personas, el dolor humano, el dolor de la vida. Por enfermedad, por sus experiencias, por lo que sea. Entonces, híjole, a veces sí, pero la misma obsidiana me ha adoptado de fuerza. O sea, yo nunca he dejado de trabajar con ella. Entonces, esta novela, lo que quiero es que, así como en su momento sagrada fue ayudar a las mujeres a perder el miedo a penetrarse, a autopenetrarse y a dar otra experiencia con un cristal, que todo el mundo usa plásticos, ¿no? Y eso no les da miedo. Claro. Exactamente. Ahora, es este libro que siembra la curiosidad por el trabajo con el huevo y de alguna manera sea una aportacióncita así al colectivo para poderle dar difusión a este maravilloso trabajo. ¿Ya tienes fecha de publicación? Estamos en espera con un editorial a fines de este mes, sabré. Entonces, reza conmigo. Ok. Este episodio va a estar saliendo como por septiembre de octubre. Que nos abre el fuego, los caminos. Ah, pues por ahí ya sabremos. Probablemente ya esté publicado. Ojalá, ajá, y lo veas en las redes, la sorpresota que sí. También, ¿dónde te encuentran en redes? Mi maestra Ana Silvia Serrano va a escribir el prólogo de ese libro. Guau. Ella ya lo leyó, está también arriba de este proyecto y yo quiero unir fuerzas. Evidentemente le tengo inmensa gratitud y respeto a esta herramienta de la maestra, ¿no? Y quiero unir fuerzas y también invitarlos a ustedes, evidentemente, cuando ese libro se lance, para que Taller de Obsidiana nos acompañe. Más que cuesta. Redes, Adriana Obsidiana en Instagram, Terapia de la Sombra en Facebook, shadowwork.mx es la página, que también están las ligas ahí en el Instagram. Y Caperucita no va a letras, para quien le gusta leer, pues sí hay cosas bonitas, emocionales, reflexivas. Muy bueno, te recuerdo que en su momento leí varias cosas y decía... Pues experiencia humana, ¿no? Muy humanas. Yo nunca quise escribir para que me den un premio ni para que me digan que si soy una escritora o no una escritora del gremio de... No escribo para los gremios, escribo para los seres humanos sintientes que buscamos compartir, compartirlos, ¿no? Entonces no tiene más pretensión que eso y ha florecido muy bonito ese sentir, esa intención, como bien dices tú. Esa intención. Si alguien quiere tener una terapia, un seguimiento, un acompañamiento... Claro que sí, una consulta. Una consulta. Por supuesto. ¿Contigo directamente en redes sociales o cómo te contigo? En redes sociales, ahí en el Instagram, donde viene mensaje o viene también el mail a través de la página. O me pueden escribir directo por el Instagram y ya paso datos. Benditas redes, ¿no? Benditas redes que hoy nos acercan a todos. Así es. Lo bueno de las redes. Se habla a veces mucho de lo malo de las redes, pero también hay muchísimo bueno, que nos acerca muchísimo a muchos. A veces lo malo tiene algo de bueno. Sí. Claro, ya. Y a veces lo bueno tiene algo de malo también. Pregúntale a la sombra, ¿verdad? Correcto. Exactamente. Regresando a la sombra. ¿Algo más que quieras decir? Estamos ya... Que muchísimas gracias por invitarme. Que muchas gracias por darle difusión. Que agradezco todos los caminos maravillosos, mágicos de la vida. El fuego que nos reunió y que nos sigue reuniendo. Porque aquí estamos tú y yo, no queriendo y aunque no lo miremos, sirviéndole a esa energía, que es la energía del fuego y que es el elemento transmutador por arquetipo. Claro. Es el único que tiene el poder de transmutar. Entonces, transmutándonos, cambiando, creciendo. Gracias por eso. Porque ustedes también, de alguna manera, pues están sumando a la gran transformación de la conciencia. Muchas gracias. Pues vamos a estar ahí en la presentación del libro. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún otro momento. Siempre. En algún otro proyecto. Así es. Felicidades. Gracias, Gerardo. Muchas gracias.